Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. En la primera actividad tenemos Write the corresponding personal pronoun. Escribe el correspondiente pronombre personal. Tenemos aquí oraciones y en cada espacio vamos a ir escribiendo el pronombre personal que corresponde. Antes de realizar esta actividad vamos a revisar los pronombres personales. Tenemos por aquí personal pronouns que es pronombres personales. Vamos a revisarlos. Tenemos I que en español es yo. Tenemos you que en español es tú o usted. He él she ella it es eso. y lo utilizamos cuando nos referimos a una cosa o a un animal. ¿Sí? We que es nosotros. You que es ustedes. ¿Sí? aquí nos damos cuenta que you está repetido. ¿Verdad? Esto se debe a que you se lo puede traducir como tú o usted o se lo traduce como ustedes. ¿Sí? entonces puede trabajar en singular o en plural. sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente. They They significa ellos o también puede significar ellas. ¿Sí? muy bien. Vamos a revisar el siguiente cuadro. ¿Sí? Aquí tenemos los pronombres personales. Y ahora vamos a revisar el verbo to be. ¿Sí? El verbo to be en español es ser o estar. ¿Sí? El verbo to be además tiene tres formas. Am, is, are. ¿Sí? Y para cada pronombre personal trabaja con una forma del verbo to be en específico. ¿Sí? Vamos a ver entonces los pronombres. ¿Sí? Y el verbo to be. El pronombre I ¿Sí? Siempre va a trabajar con am. ¿Sí? I am. ¿Sí? Que sería en español yo soy o yo estoy. ¿Sí? Vamos al siguiente. Vamos a revisar estos de aquí. He siempre va a ir con is. He is. ¿Sí? Él es. O él está. ¿Sí? sí. también siempre va a ir con is. ¿Sí? Sí. Ella es o ella está. ¿Sí? It is. ¿Sí? Eso es o eso está. ¿Sí? Entonces ya tenemos la forma del verbo to be am. Ya tenemos la forma del verbo to be is. Y vamos a ver la forma del verbo to be are. ¿Sí? Entonces vemos que you siempre va a ir con are. ¿Sí? You are. Tú eres. O también puede significar tú estás. ¿Sí? Vamos a ver por acá we are. ¿Sí? que significa nosotros somos. O también puede significar nosotros estamos. Vamos al siguiente. You siempre va a trabajar con are. ¿Sí? You are. En este caso es ustedes son o ustedes están. ¿Sí? vamos al siguiente they ¿Sí? Recordamos que they es ellos o ellas entonces puede ser ellos son o ellas son y también puede ser ellos están o ellas están sí muy bien sí aquí ya tenemos el pronombre personal con el verbo to be y por acá tenemos lo que significa en español sí lo que ya habíamos visto I am sí puede ser yo soy o también puede significar yo estoy you are puede ser tú eres o tú estás he is él es o él está she is ella es o ella está it is eso es o eso está we are nosotros somos o nosotros estamos you are ustedes son o ustedes están they are ellos son o ellos están sí o también puede significar ellas son o ellas están sí muy bien sí entonces nos dicen I'm George sí ya han completado aquí con el pronombre hay sí la oración queda de esta forma I am George sí yo soy George en la segunda oración tenemos are my friends sí son mis amigos sí entonces tenemos que buscar qué pronombre puede qué pronombre le corresponde a esta oración sí sí como ya vemos que están trabajando con la forma del verbo to be are sí ya sabemos que los pronombres you we they son los únicos que trabajan con la forma del verbo to be are sí entonces serán estas tres opciones las que pueden ir ahí vamos a revisar el siguiente dice is Alberto sí es Alberto sí entonces revisamos el cuadro en donde tenemos los pronombres con el verbo to be sí y escribimos cuál será el pronombre para completar esta oración sí si nos dicen que él es Alberto sí is Ana María es Ana María sí ella es Ana María is my horse sí recordamos que it si lo utilizamos para referirnos a alguna cosa o animal sí are students sí son estudiantes sí el siguiente ejemplo nos dicen our grandparents son abuelos sí entonces tenemos que completar con el pronombre que corresponde y luego nos dicen are clowns sí son payasos sí están diciendo ellos son payasos sí tenemos que escribir el pronombre que corresponde muy bien vamos a revisar la siguiente actividad sí en esta actividad nos dicen draw a picture of you and your friends describe it sí nos dicen dibuja una imagen de ti y tus amigos y descríbela entonces van a hacer aquí unos dibujos y luego van a escribir oraciones sí entonces van a dibujar una imagen de ustedes y sus amigos y van a describirla como ejemplo hemos puesto lo siguiente sí aquí están los dibujos sí por aquí hemos puesto que la niña se llama carolina y por aquí hemos puesto que el niño se llama juan sí y en la descripción hemos puesto he is juan sí refiriéndose al niño sí él es juan y luego hemos puesto she is carolina sí ella es carolina sí refiriéndose a la niña sí y de esta forma van a realizar este ejercicio muy bien y hasta aquí son las actividades de inglés por esta semana chau